¡Suscríbete al canal! 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 dar todavía algún paso más entre que cojo y suelto y vuelvo a coger luego otra vez vale pero digamos que cuando vas un poco tocado a ver si lo puedo imitar pero a ver no muy mal así cojo suelto cojo suelto fijaros el pie cojo suelto cojo suelto cojo suelto eso es cuando vas muy asfixiado que vas metiéndole caña vale te metes ahí así sería eso imitándolo yendo asfixiado que ahora no voy a asfixiado lo suficiente para ir así y luego cuando coges el aire yo empiezo cogiéndolo por la nariz y justo en el último momento que estoy cogiendo la inhalación que la estoy acabando cojo un poco por la boca algo así sabes como cojo nariz y un pelín por la boca al final y suelto siempre por la boca pero cojo casi todo por la nariz pero en el último momento digamos que cuando he llenado un poco cojo por la boca ya un poquitín pero casi no se nota si me tapo la boca casi ni lo noto pero algo cojo bueno seguimos con la serie la séptima tiene unos 70 metros positivos cada una y unos 800 metros de distancia ves aquí doy más pasos por cada respiración de lo que he dicho porque no voy al límite cuando voy al a mí te voy así como he dicho antes ves ahora estoy exagerando puedo respirar un poco más despacio aquí hay buena luz ahora lo he desfasado totalmente llevo la respiración por un lado y los pies por otro sin nada que ver y ahora voy a sincronizarme ves ahora voy otra vez sincronizado eso cada uno que vaya como quiera yo por contar algo que pueda serle útil a alguien bueno ya estamos acabando la séptima y ahora ya me queda la bajada por el coche lo tengo abajo entonces empiezo subiendo y acabo bajando una hora cuatro minutos y aquí hacemos la séptima de subida falta la bajada para completarla ves llegamos aquí nivelamos un momento que el GPS coja barómetro llevamos 10 kilómetros justos no, 10-800 la vista la tengo tocada no vas para abajo a ver que esté grabando que si no voy a intentar que no se mueva mucho la cámara porque la bajada es rápida voy a intentar que no se mueva mucho vamos 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 a intentar que no se mueva mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Llegamos abajo En un coche Vale, pues Paramos crono Una hora siete Ahí Parar guardar y ahora en el coche que tengo ahí me meto y os explico ya cómo ha quedado la grabación ya le he parado que siempre la grabo grabó el final del vídeo con esto en marcha pero no se pueden ver todos los datos velocidad ni nada y ahora sí se verá venga a recuperarnos al cochecito vale yo creo que se ve bien vamos a repasar quizá no es el cacharro este una hora 7 hostia no se va a ver bueno lo voy diciendo mira algo así una hora 7 no pero aquí no hay que buscar la otra pantalla esta es la de hay que volver a para que me estás tirando sas venga sesiones mis sesiones vamos a ir a lo seguro vamos a parar que tenía en marcha la música vale mira sesión libre 11,6 kilómetros es esta 11,6 kilómetros no sé si llega a ver pero es eso vale entonces vamos a ver lo cogemos sesión una hora 7 43 11,6 kilómetros media 10,3 kilómetros hora se ve 10,3 kilómetros que no sé si se va a ver así ahora voy a encenderlo para que se ve mejor a ver si se ve 10,3 vale máxima 24 eh le hemos metido normalmente no lo aprieto tanto eh pero al grabar vídeo digo ah vamos a grabar lo que quede chulo a dos veinticinco a dos veinticinco no está mal dos veinticinco kilómetro vale seguimos mil trescientas trece kilocalorías cuatrocientos cincuenta y cinco gramos bajados de peso cuatrocientos cincuenta y tres positivos no se va a ver pero bueno ya ya lo sabéis que os lo digo y ya está cuatrocientos cincuenta y tres positivos y negativos creo que eran cuatrocientos treinta y seis negativos ha variado algo y y ya está no hay mucho más y ya está no hay nada más que decir pues ya está hostia es que los números pequeñitos y menos cuando viene reventado de correr la vista va cerrado perdido bueno pues ya está madre mía que sudada ahora ya en el coche ahora ya pongo el aire y ya me refresco pues venga quedaba muy bien eh espero que lo de respirar haya sido interesante espero que al menos lo de respirar haya sido interesante no sé que cada uno coja sus conclusiones estoy dejando todo de sudor menos mal que ya le he puesto esta camiseta que va bien por eso porque cuando llego aquí te he sudado no veas una aventura pues venga eh no me detengo más que va muy bien a todos hemos gastado un bote de quinientos de isotónica ya está y un orejón uno al arrancar y otro al acabar o sea otro a las tres a las tres series un orejón y al empezar un orejón venga hasta luego que va muy bien ah y si os gustan estas tonterías de vídeo estas bueno estos repasos digamos de los entrenos que va uno haciendo eh compartidlo en el facebook que a mucha gente le puede interesar y a mi me va muy bien porque se va más a conocer el canal venga adeus que va muy bien a mi me va muy bien y si nos encuentra un orejón eh y si nos va bien eh ah